Bienvenidos al sorteo número 6408 del Dorado Tarde para hoy lunes 24 de enero. Nos acompaña los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra en su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.com. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Tenemos el número ganador, muy atentos, 4-8-0-0, 48-0-0. Delegada, ¿me confirma por favor si este resultado es correcto? Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerden jugar siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.